Música Respetables Supervisores de Educación Respetables Miembros del Comité de Independencia Respetables Directores de Cada Establecimiento de Educación Respetables Maestras y Maestros de Cada Establecimiento Educativo Apreciables Alumnos de los Diferentes Centros Educativos Representativas de la Belleza de nuestro Pueblo Invitados Especiales, Público y General Tengan Ustedes una Buena Carta En este día tan especial elevamos nuestro más profundo agradecimiento a Dios Por la vida que nos da y así poder decirles en nombre del honorable Consejo Municipal Sean bienvenidos a este acto especial Ocasión que aprovecho para manifestarles en nombre de la Municipalidad Nuestro agradecimiento a cada uno de los establecimientos de los diferentes niveles A sus directores, a sus maestros y alumnos Porque son ustedes quienes hacen posible la celebración por medio de las diferentes actividades Y a sus maestros, a sus maestros, a sus maestros, a sus maestros Resaltando siempre lo importante de mantener nuestra independencia y nuestra libertad sobre todas las cosas Sin dejar de reconocer también el apoyo y el aporte de cada uno de los padres de familia Que sin duda sabemos que harán cualquier sacrificio para poder apoyar a sus hijos Para mostrar sus mejores galas en los desfiles y caminatas que se llevarán a cabo en esta celebración de independencia Como Municipalidad nos unimos a ese pensamiento lema tan profundo Juntos por la paz para mi bella guatemalaya Como guatemaltecos debemos de unirnos hoy más que nunca Para ser protagonistas en la consolidación de la ansiada paz Que todos sin duda deseamos para nuestro país, para nuestro municipio y para nuestras familias Sin la cual no podremos encaminarnos en la senda del desarrollo Que sin duda todos queremos para nuestra querida patria guatemala Es momento entonces de retomar muchos principios que hemos olvidado Y que son fundamentos para que exista el respeto y la tolerancia entre hermanos De una misma sangre y de una misma nación Por tanto es necesario trabajar por un proceso educativo Que signifique contribuir a alejar el peligro de los males sociales que hoy nos acechan Poner fin al deterioro de nuestro planeta Enseñar desde y para la no violencia Aprender a considerar el conflicto como un vehículo de cambio Si sabemos resolverlo sin recomendar la violencia Integrar al alumnado en un proceso de transformación de la sociedad hacia la justicia Entendiendo el acto educativo como un proceso activo creativo En el que el alumno es agente vivo de transformación Ya que la paz no es lo contrario de la guerra Sino la ausencia de violencia estructural La paz también trata de aprender a pensar y actuar de otra manera Algo que supera la ausencia de guerra Que no plantea la paz como algo ideal o imaginario Sino como un proceso por el que se irá pasando De la desigualdad a la igualdad De la injusticia a la justicia De la indimerencia al compromiso Pero esa paz debe de empezar con cada uno de nosotros Porque muchos pensadores sostienen Que la falta de paz en el mundo Proviene de la falta de paz en el interior del hombre Por lo que es necesario Que busquemos el contacto con Dios Para que traiga consigo la paz del alma Que podamos irradiar entre nosotros Y hacer realidad La comunión con Dios Que es manantial de serenidad De alegría, de tranquilidad Es como entrar en un oasis de luz y de amor Respetables alumnos Respetables maestros Respetables vecinos Deseamos de todo corazón Que al inaugurar el día de hoy El inicio de las fiestas de independencia Que todo lo que se haga Sea con la bendición de Dios Y que sirva también para unirnos Como buenos pasioneros Y que esa unidad Se transforme En bienestar y desarrollo Para nuestro querido terruño Pachum de mis recuerdos Vamos, patria, a caminar Yo te acompaño Y juntos Por la paz Para mi bella Guatemala Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos